Este tibio sol de mayo Se hace nido en la canción Busca abrigo aquí en el centro Justo de este corazón Es que el mundo está muy frío Ha perdido la razón En la bruma de los días Claro oscuro del vivir Esa luz persiste pura Sol de adentro y a mitad Empujándonos la vida Invitando a despertar Soy vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando Descifrando y vuelvo a ver Esta trama luminosa Que nos deje del revés Me detengo y respiro Determino la raíz Y soy lumbre que te nombra Cielo abierto, tu y señor Canto libre con el viento Y soy todos en mi voz Desde el sol de mi guitarra Canto para comprender Canto para comprender Vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando Voy andando, tropezando Descifrando y vuelvo a ver Esta trama luminosa Que nos deje del revés Vestigio de este sol Vestigio de este sol Vestigio de este sol